Guayna, 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 mami, baila, baila Porque lo baila en mente Esa, esa, esa nena está dura Mírala cómo se venea Me tiene loco, you know, ella encarga un flow, bye Y tu figura, me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow bailando en boba así Esto es pa' que bailes Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que bailes Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Pa' que lo muevas, que comience el verano Y rico nos vamos, a tu marido en su casa lo dejamos Ya te prendemos y lo navegamos Pa' puntacana no escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Cuando toca, toca Dio la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Siento amigas en el janguejo Marihuana y fumateo En la disco y lo tejo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Hago el diente contigo La disco y lo tejo Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo bailes, bebé Pa' que lo muevas, bebé N-I-C-K Niki, 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 ya Anuel Saga white, black Reggie, el auténtico I'll smile Don't know what it takes to fool this time I'll do it till the sun goes down And all through the night time Oh yeah, oh yeah I'll tell you what you wanna hear Keep my sunglasses on while I shed a tear It's now worth the right time Yeah, yeah I'll put my armor on I'll show you what I'm stronger, yeah I'll put my armor on I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a version with no breaks I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful Oh, I don't need batteries today I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today 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 Unbreaking戗 I put my armor on, I'll show you that I, yeah, yeah, yeah I'm unstoppable, I'm a pleasure with one break Cause I'm invincible, yeah, I win every single game I'm so powerful, I don't need batteries to play I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today I put my armor on, I'll show you how strong I am I put my armor on, I'll show you that I, yeah, 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 yeah I'm unstoppable, I'm a pleasure with one break Cause I'm invincible, yeah, I win every single game I'm so powerful, I don't need batteries to play I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today Charlotte Charlotte Pass, pass Look for the pass to Carter, look for the pass to Carter Good Well good 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 job guys Good job James Good job James Thank you Thank you Go